Comienza a calentarse el clásico paseño y comienzan a calentarse las últimas jornadas que se va a vivir en este mes de mayo en el torneo liguero y comenzamos a revisar cómo se juega la fecha 14. Todo comenzará este sábado 6 de mayo en el estadio Samuel Baca Jiménez de Guarnes. Sport Boys recibe a Welserman a partir de las 3 de la tarde. A las 17 con 15 horas el sábado 6 de mayo en el Víctor Agustín Ugarte de Potosí Nacional recibe a Diez Trongues. Un partido importante, jornada entre paseños y potosinos. A las 7 y media el sábado Petrolero frente a Oriente Petrolero en el estadio Provincial de Yacuiba. Y el domingo a las 3 de la tarde Real Potosí frente a Bolívar en el estadio Víctor Agustín Ugarte. San José frente a la U de Sucre a las 17 con 15 horas en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Y todo se cierra el próximo lunes a las 8 de la noche. Blooming frente a Guavirá en el estadio Ramón Aguilera Costa cerrando esta décimo cuarta jornada del torneo Apertura 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!